Eso, ahora si se vieron, ok, continuamos con la voz de José Recordando ya de los sesentas Lo que tu quieres es divorciarte de mi cariño Tendrás con otro, porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre, te convencieron que te dejaras Tendrás con otro, lo que tu quieras, menos amor En la capilla, juraste amarte toda la vida El Señor cura, representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir, a donde quieras, con quien tu quieras Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy En la capilla, juraste amarte toda la vida El Señor cura, representando la ley de Dios La sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves, y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir, a donde quieras, con quien tu quieras Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy Gracias